Buenas tardes, hermanos de Encuentro. Por este medio quiero mantenerlos al tanto de lo que está aconteciendo en Hollywood Community Church. Después de consultar con médicos profesionales y con oficiales del gobierno y con otros pastores, hemos decidido que por las próximas dos semanas nos reuniremos en línea. Quiero que esto quede claro. No vamos a cancelar nuestros servicios, sino que haremos los servicios en vez de físicamente, nos reuniremos en la línea web. Nuestro servicio será como de costumbre el domingo a las 9 de la mañana. Lo podrá encontrar en nuestra página de Facebook de Encuentro, que la encuentran facebook.com barrita encuentro hcc, facebook.com barrita encuentro hcc. También lo postearemos en YouTube y lo pondremos en WhatsApp. Ok. Aún en la distancia, alabaremos juntos, oraremos juntos y escucharemos un mensaje sobre el libro de jueces, el capítulo 6. Este próximo domingo les animo, les animo a que junten a todos sus familiares y juntos alaben, oren, oren y escuchen el mensaje este domingo, marzo 22 a las 9 de la mañana. Este miércoles, mañana. Ok. Estaré también en la página de Facebook de Encuentro haciendo un Facebook Live, lo que se llama un Facebook Live. Ahí tendremos una reunión de oración donde ustedes podrán en el área de comentarios poner sus peticiones de oración y ahí oraremos juntos por cada una de esas peticiones. Y qué bueno, qué hermoso, verdad, que tenemos este medio donde aún en medio de tormentas como esta que estamos pasando, podemos reunirnos como familia y orar juntos. Los espero mañana a las 7 de la noche. Y aunque nuestras oficinas van a estar cerradas por las próximas dos semanas, ustedes todavía pueden comunicarse tanto con Lorena Ordóñez al 954-322-4314 o se pueden comunicar conmigo al 954-322-4377. Quiero que recordemos que nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia y no hay mejor tiempo que ahora para ser la iglesia de Dios. Quiero dejarlos con un pasaje bíblico en el libro de los Salmos, Salmo 9, versículos de 9 al 10. Dice así, el Señor será también el baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti, en ti pondrán su confianza los que te conocen o los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Busquemos al Señor esta semana. ¿Lo haremos de forma diferente? Sí. ¿Lo podemos hacer como familia? Claro. Mañana a las 7 de la noche en Facebook Live, unámonos en oración y el domingo a las 9 de la mañana, tanto en Facebook como en YouTube como en WhatsApp. Les amo, mis hermanos. Les amo y estoy en oración por cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga.